que tal amigos como están espero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo tutorial de la serie de vídeos sobre facebook, me van a disculpar si hay mucho ruido de fondo estamos en temporada de chicharras y no paran de cantar y bueno también hay un grillo el que se animó a cantar justo cuando quiero grabar, pero bueno vamos a ver si la edición y mi micro son suficientes para poder mitigar este ruido, entonces vamos a empezar y en este vídeo vamos a ver herramientas de privacidad y seguridad en facebook, ya vimos un poquito de las configuraciones de privacidad y seguridad en facebook en un vídeo anterior donde les enseñé a cambiar la privacidad de la información que ustedes han añadido en facebook de manera personal y también cómo configurar su autenticación en dos pasos, en este vídeo vamos a ver qué es lo que sabe facebook de nosotros y por eso les recomiendo que entren a su cuenta personal seguramente todos los que ven este vídeo ya tienen una cuenta, en este vídeo no voy a usar la cuenta que hemos creado en los vídeos anteriores sino mi cuenta personal que tengo hace bastantes años y que tiene mucha información para que vean como facebook almacena toda esta información y la usa para mostrarla a anunciantes entonces para eso tenemos que venir aquí al botón que está en la parte superior derecha de cuenta luego configuración y privacidad y aquí vamos a hacer clic en la opción acceso directos de privacidad, esto nos va a dirigir a esta ventanita donde vamos a poder acceder a nuestra información de acuerdo y vamos a ver primero la sección de información tu información de facebook está por acá le damos un clic va a bajar un poquito y aquí están estas opciones vamos a ir viéndolas una por una primero acceder a tu información en esta página nosotros vamos a ver toda nuestra actividad dentro de facebook como pueden ver tenemos aquí actividad reciente y un historial de búsqueda y este historial de búsqueda es básicamente las palabras o los nombres que hemos puesto en esta barra de búsqueda de facebook cualquier cosa que hayamos puesto acá que hayamos escrito ya sea una página una persona un grupo un vídeo todo eso sale aquí en nuestro historial de búsqueda todo eso se guarda además tenemos otra sección que dice nuestra ubicación principal y en otras secciones tenemos el registro de las publicaciones a las que le hemos dado me gusta o hemos reaccionado por ejemplo aquí es reaccionado le dado me gusta a estas fotos de una amiga y así podemos ir explorando con estas opciones de ver más ok aquí abajo también van a encontrar varias secciones que pueden encontrar en la parte lateral izquierda aquí como pueden ver dice tu actividad en facebook aquí también dice tu actividad en facebook información personal información personal y así sucesivamente entonces vamos a hacer clic por ejemplo aquí en información personal y aquí vamos a encontrar bastantes secciones y cada una de estas categorías tiene muchísima información que no voy a describir en este vídeo porque si no sería muy extenso y probablemente tenga información personal así que solamente vamos a repasar brevemente algunas de estas opciones por ejemplo cuál es la fecha de creación de mi cuenta seguramente ninguno de ustedes sabe cuando han creado su cuenta de facebook en este caso me lo indica 29 de noviembre de 2010 hace 11 años además podemos seguir haciendo clic en estas opciones por ejemplo mi información donde me va a mostrar la información que yo he agregado manualmente de acuerdo y aquí también tenemos varias categorías que podemos ir viendo bueno vamos a darle atrás para seguir explorando y ven aquí que tenemos algunas categorías que probablemente desconozcamos por ejemplo mis artículos con mi firma de hecho esta es una sección exclusivamente para periodistas al parecer y que yo de hecho no utilizo así que no voy a tener la información por aquí de acuerdo entonces vamos a ver otra sección como nuestra información de inicio de sesión y seguridad desde acá nosotros en estas opciones vamos a poder ver desde qué dispositivos hemos iniciado sesión de acuerdo desde que computadoras desde que teléfonos celulares todo eso va a salir acá voy a hacer un vídeo aparte sobre esto para que aprendan a controlar cuáles son los dispositivos que tienen sesiones activas ok eso va a ser para otro vídeo vamos a ir atrás otra vez y vamos a ver otra categoría que considero importante que son las apps y sitios web fuera de facebook aquí por ejemplo les voy a mostrar otra página que es creana creana por ejemplo es una página que te permite iniciar sesión con facebook tal como pueden observar aquí tenemos un botón que dice continúa con facebook y así como está hay muchas páginas muchos servicios e incluso juegos que te permiten ingresar con facebook especialmente los juegos para celular muchos de estos juegos te permiten iniciar sesión con facebook e incluso conectar con tus amigos que tienes en facebook para jugar juntos es bastante práctica esta funcionalidad y la puedes revisar desde aquí ok apps y sitios web fuera de facebook entonces vamos a ver aquí la opción de apps y sitios web está acá hacemos un clic acá y desde aquí vamos a poder observar todas las páginas todos los sitios web externos a facebook que contienen nuestra información para iniciar sesión ojo esto no es peligroso para nada estas páginas no tienen tu información personal únicamente están utilizando tus credenciales de facebook para que puedas acceder a sus servicios todo es completamente seguro salvo algunas excepciones en las que pues hay páginas de dudosa procedencia que terminan filtrando esta información pero es bastante raro bastante raro ha pasado muy pocas veces y las veces que ha ocurrido han resonado mucho en los medios seguramente habrán visto alguna noticia de estos casos de acuerdo pero también depende de qué tipo de páginas se estén recurriendo y utilizando esta opción de inicio de sesión con facebook o de registro como las que pueden ver acá de acuerdo entonces vamos a ver algunas y como estoy utilizando esta cuenta ya bastantes años más de 10 años voy a tener seguramente muchas muchos registros muchas páginas a los que iniciado sesión con facebook a pesar de que a mi parecer no suelo utilizar mucho esta opción por ejemplo aquí están los juegos que les mencioné antes jugaba free fire también jugaba call of duty y pueden ver aquí una etiqueta que dice caducado es decir que ya no lo estoy usando yo lo que sí estoy usando es spotify y quora de acuerdo si quisiéramos eliminar alguna de estas opciones simplemente tendríamos que venir acá a la parte derecha donde dice eliminar de acuerdo a por ejemplo este ludoteca ya no lo juego ni siquiera sé qué es así que lo voy a eliminar ok le vamos a dar eliminar y de esta manera hemos eliminado esta app este sitio web que tenía registrada mi cuenta de facebook para iniciar sesión de acuerdo ya les invito a ustedes a venir a esta parte para que exploren cuáles son estas páginas que contienen su información de inicio de sesión y de nuevo con esto no me refiero a que tengan su correo y su contraseña mucho menos su número de teléfono o cualquier otro tipo de información es una relación enteramente entre facebook y estas páginas que nos facilitan mucho la vida es algo positivo de acuerdo tenganlo presente entonces aquí también podemos ver algunos juegos instantáneos en este caso yo no he jugado en facebook y messenger por eso no me sale por acá y tampoco tengo integraciones comerciales muy bien entonces vamos a vamos a ir atrás para seguir explorando otras funciones y aquí quiero que vean esta función que es tal vez la más importante la de información sobre anuncios ok pero no vamos a entrar desde aquí vamos otra vez aquí en la pestaña de cuenta vamos a configuración accesos directos de privacidad para volver a esta página y vamos a ir acá a la tercera sección que dice preferencias de anuncios y vamos aquí a la opción ver la configuración de anuncios ok y aquí vamos a ver esta opción de categorías usadas para mostrarte anuncios vamos a hacer un clic acá y acá sale un poquito de información ya pueden leerla ustedes cuando entren a esta página pero vamos aquí a donde dice categorías de intereses vamos a ver estas dos opciones ok categorías de intereses y aquí podemos ver más o menos cuáles son los intereses que tenemos basados en nuestra actividad en facebook puede que muchas de estas categorías a ustedes no nos lleguen a reconocer porque básicamente esto aparece aquí porque hemos interactuado con estas publicaciones no necesariamente que nos interesen pero que si le hayamos dado por ejemplo un like hayamos dejado comentarios o hayamos compartido algún tipo de meme referentes a estos temas por eso es que muchos de estos aparecen aquí y puede que ustedes no lo reconozcan por ejemplo préstamos hipotecarios no me interesa no recuerdo haber dicho o seguido comentado algo sobre préstamos hipotecarios así que no sé por qué está aquí pero no se tomen la molestia de eliminarlos porque es irrelevante ok pero eso sí hay muchas categorías que sí son de hecho información a la que ustedes con la que ustedes se puedan identificar porque repito esto se basa en su uso de facebook estas categorías están aquí porque ustedes interactúan con publicaciones referentes a estas categorías por ejemplo after effects si me interesa tarjetas de crédito también empresas emergentes también videojuegos online por supuesto Age of Empires es uno de mis juegos favoritos universidades por supuesto wordpress por supuesto copywriter fútbol negocios bueno hay muchísimas categorías como pueden observar puede que se identifiquen con algunas como con otras no de acuerdo digamos que aquí estas categorías no son tan precisas pero ahora vamos a ver la otra categoría donde si de hecho pueden sorprenderse por la información que facebook conoce de ustedes vamos entonces aquí donde dice otras categorías y vamos a extender esta sección ok ver todas las categorías y aquí vamos a encontrar algunas cositas que incluso podrían asustarnos por ejemplo que sabe facebook de mí primero que desde el celular uso un dispositivo android ok que en el navegador yo suelo utilizar microsoft edge en este caso si estoy utilizando microsoft edge que soy administrador de páginas de facebook que también administro comunidades es cierto que también administro páginas de comercio minorista eso es esto es completamente cierto que administro páginas de negocios también que soy aficionado del fútbol interacción moderada con el contenido esto es un poquito sorprendente porque si soy aficionado al fútbol pero no tanto así que me sorprende un poquito que aquí diga interacción moderada que sepa que soy moderado en esto del fútbol también dice que tengo amigos hombres que cumplen años en 0 a 7 días yo ni siquiera sé a qué amigos se refieren y lo mismo con las mujeres y otras categorías sobre cumpleaños de amigos y aquí también como pueden ver estoy en la categoría de gente que cumple años en el mes de febrero también sabe que yo interactúo con páginas de noticias y política que tengo un huawei tengo un dispositivo móvil por más de 25 meses es cierto mi teléfono ya tiene más de dos años qué más puede decir de mí que soy viajero frecuente bueno ni tanto y viajeros internacionales de hecho no no he salido del perú nunca pero vean cuál es la información que facebook sabe o conoce de nosotros es bastante son bastantes categorías y en base a esto nos muestran anuncios por ejemplo estas opciones me causan un poquito de curiosidad amigos de hombres que cumplen en años en 0 a 7 días supongamos que sé de qué amigo está hablando facebook pues yo probablemente esté buscando un regalo para él y facebook me estaría mostrando tiendas o productos que le interesan a esta persona porque facebook claramente sabe quién es esta persona por eso estoy en esta categoría y en base a los intereses de este amigo porque facebook también tiene información toda esta información con respecto a él me va a sugerir tal vez regalos que le vayan a gustar a él ok así de avanzados son estos anuncios en facebook por eso muchos llegan a creer que los están espiando que tienen acceso a su cámara a su micrófono que tal amigo estuvo hablando acerca de comprarse una moto y de pronto sale en tu facebook anuncios de motos aquí está porque aquí están las categorías todo tiene un porqué no es que nos estén espiando o bueno no como creemos que lo hace de acuerdos un poquito más sofisticado como ustedes pueden ver acá facebook nos tiene muy bien categorizados para que nos muestre anuncios muy personalizados y muy bien con eso voy a terminar este vídeo porque como ustedes vieron hay muchas categorías muchas opciones que podemos observar dentro de las configuraciones de privacidad de facebook como siempre les invito a que vengan aquí a su opción de cuenta configuración de privacidad accesos directos de privacidad y desde aquí en la opción preferencias de anuncios y tu información de facebook van a poder acceder a toda la información que tiene facebook de ustedes ok en el siguiente vídeo les voy a enseñar cómo eliminar esta información y cómo eliminar su cuenta de facebook para siempre así que si están interesados suscríbanse activen la campanita y estén atentos al nuevo vídeo que va a salir muy prontito de acuerdo por mi eso ha sido todo nos vemos en un siguiente vídeo hasta pronto